¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy serán los guadalajareños los encargados de darnos la bienvenida a este maravilloso y soleado mundo que tanto nos gusta. Estaremos en su mercadillo donde las gangas son las protagonistas. Encontraremos todo tipo de prendas por tan solo un euro, lencería por 50 céntimos y entre oferta y oferta encontraremos las historias de los que compran y los que venden, algunas de ellas de amor ligadas a la música. Además ese mercadillo arropa el tradicional mercado de abastos con años de historia. Se compone de tres plantas, en las dos primeras los 12 puestos fijos, en la tercera los agricultores que dos días en semana venden sus propios productos. Así que no se lo pierdan porque hoy el mercadillo se queda en Guadalajara. Dos euros en la pala, dos euros el chaleco. Mira qué costa, nena. ¿Qué me cuentas? Que me das la vuelta así con el vestido ese y todo. Por un manojo de cebolletas dulces vamos a hacer un trato. Si yo vuelvo a Sacedón, usted y yo quedamos para hacer vino. Sí, sí. ¿Quieres que te la coja y te la pruebas en la furgoneta? Me estoy metiendo en un berenjenal. ¿Qué va a hacer con estas patatas? Pues yo que se coquearé. Las patatas pisadas, rosadas. ¿No va a hacer tortilla? En la cacerola horno. ¿Este le gusta más? Venga. ¿Usted elija? ¿Qué le parece la niña? Me la ha sacado ya al mercado a darle una vuelta. A ti no se parece, se parecerá al padre. ¿A mí no se me parece? No. ¿Es nada? ¿No me diga usted eso? Hasta ahora no, luego cambiará. Estaba en el mercado de abastos, que ahora tengo que devolver, y hemos comprado de forma simbólica unos macarrones y arroz. Un kilito traemos cada una. Desengañense. O sea, que son los zapatos. No, no, si yo me bajo de los andamios, nos quedamos a la altura. ¿La cáscara de las aguas freitas como pimientos? Se le quitan la brinda como las judías y como los pimientos, cosas ricas. Pues ya tenemos una receta en el mercadillo hoy. Pues ya hemos llegado al mercadillo de Guadalajara. Un mercadillo que se monta los martes y los sábados. Y que hoy quiero yo que seas tú mi aprendiza. Vale, profe. ¿Sabes por qué? Porque esta es la tercera vez que vengo. Vale, yo es la primera. Tienes 200 puestos de moda y complementos. Perfecto, ¿recomendaciones? Recomendaciones. Busca porque hay chollos y ofertas. ¿Tienes monedero? Pues un error muy grande en el mercadillo de Guadalajara, venís un monedero. Lo lleva Jorge. Yo lo que voy a hacer es que me he quedado siempre con ganas de visitar el Mercado de Bastos que se ubica en una de las plazas donde está el mercadillo. En pleno mercadillo, vaya. Mercadillo que se divide en dos plazas, por cierto. Vale. Así que tienes trabajo. Tú por aquí, ¿vale? Vale, yo por allí. Tú por allá. Por allá y mucha suerte. Y nos vemos para ponerle la guinda al final. ¿Me parece? Dí que sí. Vale, compi. Pues siempre. A pasarlo bien. Suerte. Adiós. Hasta luego. Ven, 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 María, te quiero. Ven, ven, ven. Ven, 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 María, te adoro. Ven, ven, ven. Ven, 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 María, te quiero. Ven, ven, ven. Ven, 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 María, te quiero. Ven. Restitos de tienda, restitos de tienda. Hola, buenos días. Aprovechate de qué. De la oferta que tengo hoy, ¿eh? Dos prenditas. ¿Esto es tuyo? Sí, esto es mío. Primavera, verano, dos prendas por tres euros. Primavera, todo marca. ¿Y por qué lo tienes tan demasiado barato? Porque estamos liquidando. Hay mucha hambre, mucha crisis, hay que ayudar a este pueblo. Pero estás liquidando en plena primavera y en pleno verano. Eso es. ¿Liquidas ropa de la temporada? Eso es. ¿Y eso no puedes? Porque me ayuda el ayuntamiento de Guadalajara. Me da una subvención, ¿sabes? Ah, muy bien. ¿Tú eres aquí fijo? Sí. Un momentito, voy para allá. Venga, venga para allí. ¿Pero por qué no te quieres acercar? ¿Por qué no te quieres acercar? Mira, corte. ¿Eres de aquí, de Guadalajara? Soy de un pueblo de aquí al lado. ¿Tienes siempre el mercadillo? Siempre lo puedo. Vale, y siempre que puedes. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué puesto tengo que visitar? ¿Todos? Dando vueltas. ¿Todos? Todos, dando vueltas. Dando vueltas. Que tengan buena mañana, estrella. Voy a empezar por este, rebuscando. Que tú gustas. Dos por tres euros. Quien busca, encuentra. Y es verdad, siempre encontramos. Que arriba del mercadillo. Arriba del mercadillo, ¿por qué decirlo así? Arriba del mercadillo. Que tengan buena mañana, guapa. A todos, adiós. Hasta luego. ¿Pero cuántas horas nos podemos tirar aquí rebuscando? Las que hagan falta, cariño. ¿Qué tienes que hacer en una mañana tan buena como esta? ¿Bajas siempre al mercado? Yo sí, bajo muy a menudo. Que hay que venir al mercadillo, chiquillo. Date cuenta. ¿Esto te lo vas a llevar? ¿Has encontrado algo que te quieres llevar? Esto para mi niña. Tengo una niña de 32 años con un metro 77, con ojos azules, morena. Mira lo que he encontrado por cuatro euros. Pero verás. ¿Pero esto lo has encontrado en este? Escucha, mira. La falda. ¿Qué es una falda? Tipo hippie con un chalequito. Mira. Esto viene siendo así. Cuatro euros. Mira, ponte, ponte el chalequito. Cuatro euros. ¿Cuatro euros todo? Mira. ¿Ambas partes? Dos euros la falda, dos euros el chaleco. Mira qué cosa, nena. ¿Qué me cuentas? Me da la vuelta así con el vestido ese y todo. ¿Qué me cuentas, eh? ¿Os gusta, chicas? Sí, sí, pero para comprarlo yo, claro. Pero para comprarlo... Perdona, que ya lo he pillado yo, cariño. Ay, pa' ti, ponte. Yo creo que de esto ya no quedan. Me quedo un ratito aquí y luego recorro el mercadillo. He venido de un lado a otro. ¿Ustedes también encuentran aquí cosas? Yo no sé si es que me va a valer. Mira. Yo he dicho que me voy a llevar de aquí dos prendas por tres euros. Mira, esta que está. Tengo esta. Me falta el pantalón. ¿Me ayuda, señora, a dejarlo? El pantalón. ¿Qué pantalón? Un pantaloncito que le vaya a esta camisa. Que lo he visto antes por aquí de lejos y cuando he llegado ya no estaba. Que me lo han quitado. Parecido a este, pero en verde. Bueno, voy a buscar mi talla, pero en este caso me llevaría por tres euros este pantalón y a juego esta camisa de mi amigo. De manga corta encima, para aprovecharla. Que me voy. Buenos días. En la educación voy a entrar yo en ese mercado de agastos, de estos que dicen de toda la vida. Le quería preguntar que yo me he apellido Pascual y acabo de ver una caja con mi nombre. Cebolleta dulce de fuente. Ay, 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 ay. ¿Esto qué son? ¿Hay tomates Pascual? Pero no se ría. ¿Qué es la primera vez que veo esto? Y les aseguro que he hecho muchos mercados y mercadillos. Madre mía, ¿estos son cebolletas? Cebolleta dulce. Cebolleta dulce. Sí, esta no. Esta pica. Esta pica. ¿Y cuál es la que se lleva la gente? Esta. Esta. ¿Y les sale igual de precio o no? Esta salió unos 40 y esta un euro. 40 centímetros más cara la dulce, ¿no? Caballero, tengo yo la misma duda que usted, porque aquí pone acelgas del terreno. Del terreno. Y de la tierra, como estaba comentando, ¿no salen todas? Que sí. Sí salen, pero normalmente... ¿Qué diferencia hay? Hombre, una cosa es del terreno que es de la zona y otra cosa es... De invernadero. Eso es a lo que se refiere. Y estas acelgas que vemos ahí a 0,70, me imagino que es el manojo. Es el kilo. El kilo, 0,70, vale. Pero con 70 al kilo quiere decir que están hechas crías en el terreno, por un hortelano, en la huerta. Ahí salen. Caballero, ¿usted entiende? La raza con la sandía. ¿Qué? Que este hombre entiende. Este es fenomenal. Vaya, por Dios. Pero no se vaya. No entiendo nada. Pero ¿usted entiende por qué tiene huerta? No. Yo soy de su estado de la raza normal. ¿Usted tiene que tener algo de campo porque está muy moreno? Hombre, claro que tengo campo. Fíjese el bolustre de cara que... Un poquito. Un poquito de cara. Un poquito de cara. Pero ha dicho usted arao. Y cuando uno tiene arao y ara tierras es porque tiene extensión. Soy de su estado de la raza. Yo me fui a la construcción con 18 años. A la construcción. Hasta entonces estuve en el campo. Y luego los sábados y domingos he seguido en el campo. En el campo. ¿Y en el campo qué hace? Pues tengo un poquito de viña y un poquito de olivos. Viña y olivos. Lo que más me gusta. Yo hago un poquito de vino para mí. Para beber el vino bueno. ¿Y cómo uno se hace el vino para sí mismo? Pues aquí antiguamente. Quisalo. Apretalo. Y luego mercelo. Quisalo a un ajigue, mercelo y hacemos eso. ¿Su vino tiene nombre? ¿No? Y nunca le ha dado la curiosidad. Y nunca le ha dado la curiosidad. Para los amigos también. También para los amigos. Que bien. Si quieres algún día va a ir y lo cantamos. ¿A Valdeolivas? No a Sacedón. Por un manojo de cebolletas dulces vamos a hacer un trato. Si yo vuelvo a Sacedón, usted y yo quedamos para hacer vino. Que sí, sí. Pero hay que hacerlo en su tiempo. ¿Y cuándo en su tiempo? En octubre. En octubre. Justo me pilla para volver allí. Ahora están los racimos así. Y yo a cambio le llevaré cebolletas dulces. ¿Le parece? Y ahora las voy a soltar. Del terreno. Del terreno. No es por desanimarle, pero ahí se le van a caer. Así no, eh. Que no se le caen así. Así no, así no. Sí, porque se... Así no, eh. ¿Qué es? Son gordos. ¿Qué? Que estos son gordos. ¿Gordos qué? 500. Ah, bueno. ¿Usted qué hace habitualmente? ¿Viene mucho al mercadillo aquí? ¿Al Mercado de Bastos o no? No me pongo el paseo. Yo me hago como un poco. Ya se va a salir por Milán. ¿Pero vive en Guadalajara capital? ¿Cómo ve el género que tenemos hoy? Bien. ¿Sí? Bien. ¿Echa un vistacillo a esas cosas cuando vienen por el mercado? No he hecho mucho caso porque yo cuando voy voy a comprarlos. ¿Y hasta ahí no cogen el mercado a Bastos? No, pero tiene buen género esto. ¿Puedes mejorarme yo? Aquí todo el mundo está muy moreno en Guadalajara. Claro. ¿Y es que por qué está tan moreno también? No, es que soy moreno. Ah, pues no tiene marca de esta... ¿Está moreno entero entonces? No entero. ¿Por qué? Porque se quita la camisa. Pues porque me gusta el pueblo y luego me voy alguna vez de playa. Ah, pero ahora mismo viene de la playa usted o no? Hace cuatro días. ¿Dónde ha estado? Estaba en Málaga, Granada, Córdoba... ¿Se ha hecho usted el sur? Málaga, Torremolinos y todo. ¿Cuando no va a la playa usted qué hace? ¿También al campo o no? Más allá, por aquí, por Guadalajara, por el pueblo, por el campo. ¿Pero cuál es su pueblo? Peral Betche, más arriba de Chillo. Yo, si usted me pone al sol, me pongo así. Si usted me pone al sol, yo salgo al sol. Pero cuando yo salgo al sol, no sé por qué, el sol se va. Sí, seguro, además. A mí me resbala el sol. Ya lo veo. Y me pongo de este color. Ya. El rojo me favorece. Oiga, la próxima vez que se vaya al sur va a ir a buscarnos a nosotros dos que lo acompañamos, aunque sea para llevarle la maleta. A mí no. Usted se viene conmigo, que también está blanquito, no digo más. Que no, me va con la blanca. Claro. Mira las manos como no están blancas. Ya, pero el brazo sí. Porque me hace daño el sol y me tengo... Pues a mí me va a pasar lo mismo. No señorita, no. Me vengo aquí al vecino que comparte el toldo con nuestro amigo de la ropa. ¿Las muñequitas estas que son un poco más de colección o...? Para eso no quiero yo, porque tengo una colección de muñecas. ¿Tienes colección de muñecas? Sí, pero una me ha ido bueno, tremendo. ¿Pero son de este tipo o este tipo de muñecas las que coleccionas? Me da igual esta que la otra. Perdón. ¿Y a cuánto te sale la muñeca? A un euro. A un euro. ¿Por cuánto tienen los muebles? A dos y tres por cinco. ¿Dos y tres? Cinco. ¿Por cinco euros? Sí. Nos llevamos el armario, que lo tienen un montón de colores. Luego nos podemos llevar también sus sartenes. Si nos llevamos ya a la cocinera, es que le viene a la altura. Un divino de la muerte. Sí, te queda. ¿Has decidido lo que te llevas? Las tres. Estas tres. Estas tres. ¿Pero volverás a por alguna otra? Ya me he llevado otras tres. ¿Pero hoy? No, no, no. Otra semana. Pues te dejo con este capricho. En total, ¿cuántas muñecas llevas? De colección. ¡Uh! No sé si son por lo menos doscientas y pico las que tengo. ¿Doscientas y pico que llevas coleccionando desde cuándo? Pues llevo ya por lo menos doce años o trece. ¿Doce años? ¿Y cómo te da por coleccionar muñecas? Porque desde chica aquí también me han encantado las muñecas muchísimo y he sido con ellas, con la colección. Encantada y muchas gracias. Camallero. Gracias, encantada. Adiós. Adiós. Y fíjate en lo que nos encontramos en el mercadillo. ¿Yo estoy aquí? Sí. ¿Una faja? Sí. ¿Necesitas una faja? Sí. pero pero tipo ésta no así a cuánto está ésta 5 euros no pruébatela entero del cuerpo entero gente para adentro vamos a buscarlo antes 30 ahora 10 antes 40 ahora 12 antes 70 y ahora 15 quieres que te la coja y te la pruebas en la furgoneta me estoy metiendo en un berenjenal te vas sin faja piénsatelo y lo que nos gusta un brillito un doradito esto esto es bikini o esto es conjunto esta bikini pero vuelven los bikinis de pata hola guapa hola quieres su nuera pero cuántos años tienes pero bueno ya estás casada desde cuando va a hacer unos meses cuánto tiempo llevas en este del mercado desde que entró en la casa de mi suegra o sea que ya es un mesecito nada más y antes que lo que hacía antes estaba en casa con tus padres cuánto tiempo ya sin cortarte el pelo que le llega por debajo del culo voy a cambiar 5 euros te lo cambia en monedas sueltas fenomenal vamos a cambiar buenos días me cambiais esto en monedas por favor no tenéis suelto ni de dos que no tengo un corazón que tengo que me urgen vale gracias hola buenos días me cambias en monedas no tengo cambio alguien tiene cambio en monedas por favor churrero tienes cambio en un mercadillo nadie tenga cambio de 5 euros pero si yo tengo un churro me lo cambias me invitas a un churro abres todos los días a pesar de que no haya mercado y los días de mercado se nota más movimiento hay movimiento si ya los mercados ya no hay tantos chicas están los churros de rechupete vienen todos los días aunque no sea mercado no cuando no es mercado no pero lo hace muy bien es muy buen profesional me gusta mucho como trabaja cuando tiempo lleva profesional toda la vida que muchas gracias a fernando por el churro que tenga buena mañana adiós que ya estoy otra vez de vuelta que me he quedado bien los churros el día ya te he visto qué tal llevas esto del mercado alba bien bien vas a seguir tu marido pero él también lleva este puesto con vosotros con mucha suerte que te vaya muy bien ay qué jovencita adiós 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 Buenos días, buenos días, pero es el look que llevas que yo te quiero ver de pie, ponte de pie, mira, no hay en todo el mercado uno como yo, pues no, no me he encontrado todavía con ninguno, y ninguna como tú, muchas gracias, de nada hombre, me estabais llamando, sabéis mi nombre, pero no nos conocemos, yo soy Rubén, Rubén, encantada, igualmente, y ellos quiénes son, este es mi primo y este es mi tío, tu primo y tu tío, y mi tío, tú cuántos años tienes, yo 16, 16 años, 16 y te dedicas al mercadillo, al mercadillo, ya llevas calor, esta chaqueta le quedan ya dos días, dos días por qué, mucho calor, ah bueno, con el calor, o uno va a la moda así todo el verano, no hombre, a luego me la quito, a cuánto vale, yo se la regalo señora, a 5 euros vale señora, 5 euritos, eso es regalao, aprovechete que van a venir a 15, eh, el precio es el mismo, sí, en todas, en todas, 5 euros el par, 5 euros el par, y una viene, se pone a rebuscar y por ejemplo se encuentra, esto se va a llevar ahora, te pega, te pega, pero como es de chica, pero como es de chica no, de caballera no traes nunca, solo aquellas, a 5 euritos las zapatillas Jorge, para que te hagan los mercadillos este verano cómodo, suela de goma y el esparto, hola, pero bueno, tengo que pasar para allá, dame dos besos, te voy a dejar, encantada de conocerte, te dejo con la señora que mira todas las que tienes aquí, a 5 euros señora, los zapatos, cualquier par, y cualquier número Buenos días, mira así un huequito, soñáis Helena, azúcar moreno, las grecas, las azúcar moreno, las azúcar moreno mejor, no, vais vestidas iguales, sois cuñadas, y el modelazo de hoy ha sido casualidad, casualidad que yo venía de paseo y me la encontró, que tenemos el mismo gusto las dos, no me lo puedo creer, el puesto es tuyo, si de ella, el puesto es tuyo, y quien venía de paseo, yo, tu, hola, y esta cosita tan bonita, mira mi chica, ven elías y este también es mi chico, que tienes estos dos, estos cuatro, tienes cuatro, y cuantos años tienes, 33, este es tu hijo, mira, foca para que lo vean, que lo vea su madre allí en UTIED en Valencia, es el primero, cuantos años tienes, 17, mira, 17, mira que machotes, ahí tenemos a toda la familia, y ya lo que haya venido las dos vestidas iguales, este modelo lo que es, el de esta primavera, con las flores, yo quiero que os pongáis así las dos juntas, os deis una vueltecita, ala, esto es lo que se lleva ahora, pues eso, ahí, vueltecita, bueno chicas, salgo del mercado de Guadalajara hasta con un hijo, una hija, adiós. ¿Qué le parece una niña? Me la ha sacado ya al mercado, dale una vuelta. A ti no se parece, se parecerá al padre. ¿A mí no se me parece? No. ¿En nada? ¿No me diga usted eso? Hasta ahora no, luego cambiarás. ¿Ni en los ojos, ni en nada? No le saque usted parecido a mí, todavía muy pequeña. Es que muy chiquitita todavía. Muchas gracias. ¿También tiene el niño? Sí, el niño también es mío. No, ya no tengo más. Ya tiene el niño, la niña no tengo. ¿Me planto ya? Sí. ¿Sí? Sí, sí, que los niños dan mucho que hacer. ¿Yo que quería familia numerosa? Bueno, si la quieres, lo prefieres. Bueno, señora, que tenga un buen día. Igualmente. Gracias. Que se me críen muy bien. Hasta luego. No tengo más, no tengo más. Toma. Es muy complicado esto de ser madre y más estando aquí en el mercadillo, chicas. Encantada. Me voy a hacer más visitas. Adiós. Adiós, cariño. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Tengo una pregunta. Qué raro. Y no es que es cada cosa, ni cómo lo planto en casa para que me resurja y tenga yo mis tomates, mi pimiento, mis pepinos y todo lo que haga falta. Es como ustedes hacen los plantones. Con mucha paciencia. Con mucha paciencia. Ustedes compran las semillas. Nosotros las hacemos de calahorra. De calahorra. ¿Y eso por qué le gustan más? Siempre las hemos traído de allí. Eso es donde hay más confianza. Los de calahorra les da más confianza que el resto. Y van ustedes a por las semillas de casi todo lo que tienen. De paso nos traemos turba, bandejas. Para sembrar las semillas. Vale. Entonces, usted compra la semilla. La turba quiere decir el recipiente donde va el plantón. La tierra donde va el plantón, sí. Vale. Y la bandeja. Y la bandeja. Compran la semilla en calahorra. Echa primero la tierra o la semilla. ¿Cómo va? Primero la tierra. Un poquito de tierra. Dejas un poquito para luego echar para cubrir la semilla. Vale. Entonces, la semilla que se echa como la mitad de la tierra. Más alta. Más alta. ¿Esto que tengo aquí qué es? Pero esto es un mini puerro. Fíjense el puerro. El hermano pequeño del puerro. Perdón. Este es el recién nacido. Y el hermano mayor. ¿Qué les parece? ¿Y de esto sale esto? Hola. Sí, sí, de eso sale eso. ¿Y a cuánto venden el puerro? Estos ahora mismo están a 75 el kilo. ¿A 75 céntimos el kilo de puerros? Sí. Pero eso está muy barato. Está regalado. Usted también es agricultor, ¿no? Sí, somos hermanos. ¿Son hermanos los dos? Sí. Toda la vida han cultivado juntos y han venido juntos siempre. Sí, sí. Toda la vida hemos venido juntos. De todo lo que tienen, ¿qué es lo que más demandan aquí en Guadalajara? Esto va por épocas. Por épocas, ¿verdad? Ahora es época de plantas. Luego pasamos a verduras. Porque el requisito indispensable para estar en esta última planta del mercado de abastos, ustedes son temporales, no son fijos, vienen los martes y los sábados, es que sean agricultores y vendan sus propios productos. ¿Qué quiere usted, señora? Dos kilos de patatas, voy. ¿A cómo están? ¿A cómo están las patatas? A 60 y a 90. ¿Cuáles quiere, de las nuevas o de las viejas? No, de las viejas no. ¿Cómo entiendo? Un kilo nada más. ¿Eh? ¿Las viejas y las nuevas? Son un kilo nada más. ¿Un kilo nada más? ¿Me repite el precio? A 90 dicho, me parece. ¿A 90 céntimos le parece cara la patata nueva? Venga. ¿Cultivada por ellos? Pues sí. ¿Grandes o pequeñas? Sí, medianitas. ¿Qué va a hacer con estas patatas? Pues yo es que se bloquearé. Unas patatas frisadas, rosadas. ¿No va a hacer tortilla? En la cacerola, horno. ¿Este le gusta más? Venga. ¿Usted elija? No, esa no, esa no. O sea, no. Toma, ya tendré su kilo. Pero es que fíjese que son diferentes, esta y esta. Ya, ya tendré su kilo, vale, vale. ¿Ya tendré el kilo? Sí, hombre. Está de regalo. Un kilo 315. Yo le dejo toda la bandejita y como el señor de los dineros es el que es el jefe, a esta señora le echará cuenta la mamá. Y yo me voy, que tengo que ir estudiando. Se está creando polines. Adiós. Voy a salir un momento del mercado de abastos porque tengo que ir a un sitio, ir al banco de alimentos. Así que, hola, buenos días. Hola. Tengo que ir al banco de alimentos que está la sede aquí en Guadalajara y me gustaría llevarles algo. ¿Qué me recomienda? Porque sobre todo pasta, arroz, no sé qué tenéis. Porque es que en este pequeño espacio tenéis de todo. Sí. Desde chuches, dulces, encurtidos, vino, bacalao, queso, boquerones, vinagre... que eso también me gusta, si no para el banco de alimentos va a ser para mí. Queremos un paquete de macarrones para Fátima y otro paquete de... ¿qué hemos dicho? Arroz. Y así llevamos uno cada una. Pues me dices cuánto es y me das una bolsita. Y tú vas sacando el dinero. Y esto nos vamos con ello a buscar a Fátima y de ahí al banco de alimentos. Luego volveré. No sé si querrás perderme de vista. Muy bien, Javi, muchas gracias. Siempre paga él. Ah, vale. ¿Cuánto es? 2,55. 2,55. El billete de 5 euros de los nuevos. No, pues no. ¿Lo habías visto antes, Pilar? Sí, sí, claro. ¿Quieres? Nada, nada, déjale. Si este chico tiene viña. Tengo uno, pero lo tengo guardado. Ah, vale, vale. Pues ya tienes más. No, más que nada, como son los primeros, pues me gusta... Luego te cansarás de verlos aquí en el mercado. Por cierto, tengo uno de 10.000 pesetas. Solo números, no letras. Los primeros que salieron. Y ese también lo tienes en casa guardado. Sí, ese también lo tengo en casa guardado. Bueno, pues ya tienes otro más para la colección. Muchas gracias, Pilar. Y esto se va para el banco de alimentos. Luego volveré. Vale. Pero... La dejaremos tranquila. Eso sí, guárdame unos boquerones en vinagre. Vale. Adiós. Adiós. Buenos días. Me han dicho las clientas del mercadillo de Guadalajara, tienes que ir al puesto de Israel, que es un chico muy guapo, de ojos claritos, con barbita, morenazo... Ahí lo tienes. Ahí lo tenemos. Tomándose un churro. Tomándose un churro. ¿Y tú quién eres? Usted. Su mujer. ¿A cuánto tenemos el culto? A un euro. ¿A un euro? A un euro la prenda. Encuentra lo que encuentra, me lo llevo por un euro. Todo a un euro. Dos. ¿Pero y esto qué es? Un edredón para la cama. ¿El edredón para la cama? Sí. ¿Por cuánto les ha salido? Siete euros. Siete euros. Pero los matrimonios no son muy bajitos, ¿sabes? Pero bueno, no nos importa. Es verdad, son ustedes, pues como yo. No, usted más alta que yo. No, mire, mire, mire. ¿Qué? Desengañense. O sea, que son los zapatos. No, no, si yo me bajo de los andamios... Bueno, eso sí. Sí. Nos quedamos a la altura. ¿Son ustedes de aquí, de Guadalajara? De Azuqueca. De Azuqueca. ¿Has venido a por el edredón? Sí. Ya por más cosas, ya por más cosas. Ya por más cosas. Una cortina. Una cortina guapa. ¿Pero que estás amueblando la casa? Sí. ¿Sí? Es que nos hemos juntado hace muy poquito. A ver, contarme eso. Son pareja de hecho. No, de momento no de hecho, pero nos queremos casar, ¿eh? Se han rejuntado, como se dice. Como se dice aquí en Castilla-La Mancha, se han rejuntado. Exactamente, pero nos queremos casar. ¿Y os habéis ido a vivir juntos hace mucho? Pues una semana. Una semana. ¿Una semana? Pues no ve la cara de alegría que tenemos todavía. ¿Y cuánto tiempo hace que os conocisteis? Hace un año. ¿Hace un año? ¿Y dónde os conocisteis? Que soy mucotilla. En el baile de... En el baile de... ¿Cómo se llama? De Cervantes, de Alcalá de Henares. En el baile de Cervantes. En Alcalá. Pues un flechazo, más que flechazo, pues ya un... Yo qué sé. Amor a primera vista. ¿A ti te pasó lo mismo cuando lo viste a él? No, pero... ¿También? O sea, que la cosa... El primer día ya funcionó. Me da vergüenza decirlo, pero yo he llorado por ella. ¿Qué me dices? Pues allá de rogar. Pero bueno. No, bueno, no. ¿Pero ha merecido la pena esas lágrimas? Sí, sí, sí. Qué bonito. El amor. La que chulo. ¿Cuándo os queréis casar? Eso es para dormir. Este año quizás no, pero el año que viene, si no surge nada, sí. Muchas gracias pareja, que me queda el montón a rebuscar. A ustedes. Ahí voy a rebuscar yo al montón. Adiós, adiós. ¿Funciona esto de que esté todo revuelto? Sí. ¿Es barato? Hay mucha crisis. ¿Cuánto tiempo se ha llegado a tirar aquí a alguna señora rebuscando? Wow, mucho, bastante. Media mañana. Sí. ¿Esto lo traje con el marido? Sí. Me han hablado muy bien de él, sí. No sé por qué será, si por las ofertas o por las dos cosas, yo creo. Que él tiene su marido bien guapo, sí señora. Claro. Bueno, guapísima. Bueno. Que me voy, que no tengo más tiempo de estar por aquí rebuscando, que me queda mucho mercado. Adiós. Hasta luego. Miguel. ¿Esto es tuyo? El árbol no. ¿El árbol no? Yo que venía preguntando por él, digo, a ver a cuánto me lo deja. ¿Os traéis hasta la fumaca? La fumaca. Y abuelo también. La maca de playa. La fumaca. Si por algo son malagueños, oye. Claro. Y sardincitas porque no hay, si no también traíamos. Oye, ¿qué es lo que más has vendido de todo este jardín que tienes aquí puesto? Normalmente el geranio y la petunia. El geranio y la petunia. ¿Cuánto lo tienes? La petunia 4,350. 4,350. Vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar que he visto allí una que me ha encantado. Y los geranios 2,50. Esta. Es la única que florece dos veces al año. ¿Dos veces al año? ¿Cuándo florece? Ahora y en septiembre. Pero es solamente la variedad esta, la inocencia. ¿Y esto se hace muy grande? Va creciendo en la sombrita. Porque está gigante. ¿Esta por cuánto me sale? Esa por 15 euros. ¿Y la voluntad? 15 euros. ¿Y cuánto me puede durar? Si la cuido más o menos bien. Esta, más que una hipoteca. O sea, ¿qué años? Esto dura años. Dura, pero en la sombra, dándole los cuidados que requiere. Humedad. Es poco común. ¿De dónde es más común esta planta? Esto en el norte. ¿En el norte? Aquí con el calor igual se estropea un poquito más, ¿no? No, pero en sombra se aclimata bien también. Aloe vera. Esta planta gigantesca. Aloe vera, con más de 5 años. ¿Tiene más de 5 años? Cuanto más años tiene, mayores propiedades curativas tienes. Vale, a eso iba. Porque tú tienes plantas para adornar y plantas que nos sirven. Por ejemplo, si arrancamos una ramita de esto, por dentro va el aloe vera que se le toca. Es como gelatina. La gelatina que tiene. Y esa gelatina es curativa. ¿A cuánto nos sale aloe vera? 6 euritos. 6 euros. Con más de 5 años, ¿eh? 6 euros y ya la das criada. 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 ¿Y este qué cuidado tiene que llevar aloe vera? No tiene mucho sol, regala cada 15 días. Tenerla la sombrita. El hijo te lo regalo también. ¡Ah, este es el hijo! Que ya está saliendo por aquí. Este se puede trasplantar. De que esté un poquito más grande lo apartas y lo tienes ahí para... Y lo pones en otra y te sale otra como esta. ¡Ah, ahí está! Que estés amiga de la familia. ¡Qué cariño! Dice que soy amiga de la familia. Soy amiga del puesto. Ah, eres amiga del puesto. Claro, entonces... 45 años lleva esta mujer de clientes. Y tú eres fan de las macetas. Sí, de las macetas. Hoy me llevaría todas a mi casa. ¿Cuántas puedes llegar a tener? En la escalera del piso de la que voy a dejarla tengo 30. ¿Aquí, en el piso? No, en la escalera. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. Un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. ¿Esto también lo vendéis? También, hija, todo. Aquí se vende todo. ¡Ay, qué bonita! Mira, tenemos esta y tenemos esta que es un poco más grande. ¡Ay, qué bonita! ¿Qué me dices esto para tu escalera, Julia? Es muy delicada. ¿Cuánto cuesta el regalo? Mira, son cinco por cada tarea. Hay tres. ¿Y la cesta, Miguel? ¿La cesta cuánto sale? Esa sale 18 euros. 18 euros todo. ¿Y esta? Esa, 11. Esta, 11 euros. Te dejo aquí las florecitas. Que yo, ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a buscar a otra flor. A mi compañera, Cristina. Vuelve que otra yaya más. Voy a buscarla a ella. Hasta luego. Hasta luego, bonitas. Adiós, cariños. A las en punto que son, he quedado aquí con Cristina en el puesto de su amigo Jesús. Hola, buenos días. ¿Dónde vas? Llega tarde. Que ya estoy aquí. ¡Ay! Tres segundos tarde llegas. Bueno, para lo que soy yo, fíjate. Fíjate. ¿Dónde tenemos que ir? Vas avanzando. ¡Ay, que lo traes! ¡Claro! Bien, fenomenal. Un paquete por cabeza cada una. Perfecto. Y luego otras cosas que llevamos. Nos vamos... Al banco de alimentos. Exactamente. Nos escapamos rápidamente y luego volvemos. Perfecto. ¿Te parece? Nos queda mucha mañana todavía. ¿Ha conocido ya Jesús? Es que no está. Venga. Adiós. Hemos llegado. Banco de alimentos de Guadalajara. Llama. A ver si nos abren. Hemos quedado con Carmen. Venga, sube. ¿Cármen? Sí. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Cristina. Hola, ¿qué tal Carmen? Fátima. Gracias por recibirnos. ¿Pasamos para allá? Sí. Venga. Para que la gente entienda por qué estamos aquí hoy. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Carmen. Primeramente estaba en el mercado de abastos, que ahora tengo que volver. Y hemos comprado de forma simbólica unos macarrones y arroz. Un kilito traemos cada una. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a explicarle a la gente que estamos aquí porque este mes Radio Castilla La Mancha Televisión está a través de Mancha T con el Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos, hoy por hoy, si hablamos de Guadalajara, ¿en qué situación está? Bueno, pues está mejor de que hace años, que hace seis años, porque hay más donaciones y está más conscienciada el ciudadano para ayudar al Banco de Alimentos para que repartamos los alimentos, donar los alimentos para que los repartamos. Carmen, pero hoy por hoy los ciudadanos, que parece que es cuando peor están las cosas, ¿dan más que antes? Porque vosotros no son los nutrientes de los ciudadanos, también de las grandes empresas, ¿no? En las grandes superficies. Están dando, se ha notado, yo creo que todos, todos somos conscientes de la situación que estamos y se ha notado, llevamos particularmente este año, ha sido el 2012 y empezando el 2013, donde se ha notado que la gente ha colaborado más. Yo, por ejemplo, si quiero colaborar, para la gente que está en casa, que es un granito de arena lo que podemos poner, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, o me lo bajéis aquí, si es poca cantidad lo bajéis aquí o lo bajéis al almacén. Pero por internet podríamos encontrar a través de Banco de Alimentos todas esas direcciones para poder hacer las aportaciones, ¿no? Efectivamente. ¿Qué es lo que más hace falta a la hora de donar alimentos? Sí, yo te lo pongo. Hace falta todo. ¿Pero sobre todo con urgencia? Con urgencia, pues lo que pone ahí. Leche, aceite, azúcar, galletas, garbanzos, conservas, harina y cacao soluble. Ahora que veo lo del cacao soluble, también aparte de esta campaña de recogida de alimentos, aquí en Guadalajara estáis llevando una campaña de desayunos. Sí, en el año 2012, pues al principio del curso por ahí, nos dejó la concejala de Servicios Sociales, Carmen de Díaz, que habían detectado muchos directores de colegio que había niños que iban sin desayunar, de hecho tenían comida en su casa, tenían judías, tenían lentejas, pero no tenían leche, no tenían un desayuno básico. Servicios Sociales es el vínculo entre el Banco de Alimentos y la familia. Y la familia cuando decís que está en riesgo, ¿era riesgo la definición? Claro, cuando una familia, cuando está en riesgo de exclusión, es cuando no tiene nada, no tiene ni para pagar la luz, no tiene para pagar la hipoteca, no tiene para comer, no tiene para nada. Y en todo el tiempo que llevas tú enfrente del Banco de Alimentos, ¿has visto crecer ese número de familias? Ha cambiado el perfil. Ha cambiado el perfil. Sí. Y inmigrantes. Ahora no, ahora son nuestras, familias nuestras, parecimos los jóvenes, con niños. Clase media, media alta, incluso ahora. Y también esas familias, dependiendo del número de miembros, así tienen las aportaciones. Vosotros os dicen, la familia son seis. En base a eso, vosotros hacéis el recargamento que luego se destina para ellos. Es de uno. ¿De uno? También se contempla. Sí. Hay muchos. Hay muchos de uno. Hayna entra poca. Azúcar también entra poca. La leche tiene una caducidad muy corta. Entonces, claro, por eso lo que más necesitamos, las galletas. Pues ahora con el plan de las galletas, las familias tienen que llevar en la caja un alimento mal arreglado. Lo básico que tú necesitas tener en tu despensa. Que si tomate, que verduras sin conserva, que el aceite, que harina, que lentejas, judías, garbanzos, conservas de pescado, galletas, todo eso, colacao, todo eso es lo que se puede meter en una caja. Cuando hay huevos, se meten huevos también. Cuando hay yogures, se meten yogures también. Vamos a repetir que lo que necesitáis con urgencia es la leche, el aceite, el azúcar, las galletas, garbanzos, conservas, harina y cacao soluble. Las grandes superficies, habitualmente, hacen donaciones, pero también en campaña. Sí, también campaña, que eso viene a nivel nacional y viene marcado por la Federación Nacional de Banco de Alimentos. Y luego, nosotros todo un día, todas las semanas, un día recogemos las mermas. Quiere decir, o sea, un litro de aceite que se haya quitado el papel. Eso no sirve para venderlo, eso es de consumo. Un bote de tomate que está bollado no sirve para vender, pero el consumo está fenomenal. Azúcar, de que se ha roto un poquito, pues se le pone un poco celo, también sirve. Eso son las mermas y es lo que a nosotros nos viene muy bien. Pues muy bien, Carmen. Nosotras te dejamos esto porque nos tenemos que volver a la tarea. Pues nada. Y animamos a la gente a que lo haga. Así que también. Yo digo que aunque sea poco, mira, luego como tenemos las asociaciones de mayores, entonces ellos mismos a final de año hacen una campaña. Y los propios mayores, como son, que son muy solidarios, entonces nos hacen una campaña y nos dan la tarea. Hola otra vez, Antonio. ¿Cómo vas? Con mi nombre. Sí, me quedo con tu nombre y con la buena huerta. Y también me he quedado que tengo que volver a mercadar bastos. Hasta luego. Buenos días. Hola. Hola. Estamos de Castilla-La Mancha Televisión. Usted es de Castilla-La Mancha Televisión. Pero si no le voy a pedir dinero, caballero, ni que me firme nada. ¿Me va a enseñar que ha comprado o no? Una saba. Ahora ya se le he caído mejor. Es como una saba espada. Pero usted agarra la señal de la ambuleta. ¿Pero las saba se las va a comer crudas? Claro. Es que dependiendo, un hortelano en un mercadillo nos dijo que dependiendo de donde iba, así vendía de abas o no. Porque había en un sitio que las comían mucho crudas y hay otras no. Y en una parte de Castilla-La Mancha también. No, y aquí también. A mí me gusta mucho estas. No me des un haba, que me vas a dar un haba. Va a probar. Sí, hombre, coja la tienda. ¿Por qué? Ya me podías dar un, lo que sé, un ferreo rochero o algo, pero un haba. Estas están buenas, con sal y un poquito de pan. Están buenos. Sí. Y una cervecita. Una cerveza. Un minito, ¿verdad? Ya le va poniendo usted bastante condimento. Un pedacito de bacalao. Bacalao. Sí. Un haba, moján sal y un traguito de vino y se han dado el camino. Bueno, caballeros, disfruten del día y muchas gracias. Muchas gracias. Lo seleccionan. Lo seleccionan. Pero es que fíjense en este. ¿Qué tamaño tiene? ¿A cuánto me sale el manojo? Ese es el 3,50. ¿3,50 el manojo? Será también por el tamaño, ¿no? Sí, por el tamaño, porque los pequeñillos estaban a 1,50. ¿Qué es lo que más has vendido hoy? Pues mira, el pepino. ¿El pepino? Que sacamos ya pepino así bastante. ¿El pepino vuestro? De invernadero. ¿Y a cuánto me vendes el pepino? Este lo tenemos a 1,50. Es un poquillo más caro porque son de los primeros del terreno. Ya, pero estos son los que me gustan a mí. Claro, si tiene hasta la flor todavía. Es pequeño, ¿no? Huele. ¡Ay! Huele o no huele. ¿Qué le parece el pepino? Un huevo fresquito, tiene la flor y todo. No, no, si es que estos chicos yo creo que lo cogieron ayer. Mira, a las que me gustan crudas. Tengo apostas. No, porque me la acaba de dar un caballero que las iba a hacer cocidas, que nos ha recomendado que le hiciéramos con un poquito de sal, bacalao y un chacito vino y dice que era un manjar. ¿Qué le parece? Pues yo aseguro esa. Y las cáscaras pues se pueden freír como los pimientos. Pero muy ricas, ¿eh? ¿La cáscara de las aguas freírlas como pimientos? Se freía así, se le quitan la brinza como las judías y como los pimientos cosas ricas. Pues ya tenemos una receta en el mercadillo hoy. Un auténtico placer. Venga, lo mismo. A cuidarse. Adiós. Antes de marcharme, ¿en el invernadero qué os dan para estar así de morenos? Yo es que, aparte de aquí, que aquí vengo a echarle una mano a mis padres, yo vengo por los pueblos. Y entonces cuando llegue a gusto, ¿cómo lo vas a hacer? Uf, ya no lo voy a seguir. Oye, qué buena pareja hacemos. Oiga, ¿usted ha hecho la legión o qué? ¿El legionario o el puesto de la mili? Legiónario y paraquedista, pero ya soy muy veterano. ¿Legionar? Que me gusta con el mudo. Un momentito, que voy a salir. ¿Y usted ha saltado del avión muchas veces? 68. ¿Y nunca le ha pasado nada? Aquí estoy. ¿Y cuándo dejó de saltar? Yo me licencié en el 81. En el 81, y ya se acabó. ¿Y se dedicó a la obra? Me dediqué a la obra mía, yo estoy en mi cuerpo. Lo que pasa es que vengo aquí a hablar con el jefe y no está. Este hombre, mi amigo legionario, dice que tiene 58 años. No lo digo, lo puedo demostrar. Aquí está el... Yo nací el 26 de marzo del 55. Echa la cuenta. Pero ¿cómo vas a tener tus 58 años? Bueno, aquí tengo el DNI. ¿Quieres ver el DNI? ¿Entonces yo cuántos años tengo? Pues tienes 34 o 35. Compras mucho verde. Que te vaya bien la huerta. Me has ofendido, eh. Me has puesto casi 10 años de más. Estoy de vuelta del Banco de Alimentos y me encuentro con Mr. Mercadillo. ¡Date una vueltecita! ¡Hombretón! ¡Qué vergonzoso es! Bueno chicos, que me voy a continuar el mercado. ¡Adiós! Si yo me creía que lo había encontrado todo, llego al corte Andrés y me encuentro un 2x1€. ¿2x1€? 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 ¿Siempre lo tienes a 2x1€? Y más barato. ¡Andrés! Dime. ¿Siempre traes la ropa interior? Sí. Yo es que a ti no te conocía. Pues tu compañera me conoce. Me hablaré del corte Andrés. El más barato del mercado. ¿Y te conocen así? Así. ¿En Guadalajara, verdad? En todos los lados. ¿Te pones siempre en el mismo sitio? Sí. Si lo encuentras más barato, te lo regalas. ¿Si lo encuentras más barato, me lo regalas? No. Garantizado. ¿A qué tienes? Como máximo... 2 braguitas 1€. ¿No? 2 braguitas 1€. Vale. ¿En la ropa del caballero también? Todo 1€. Todo 1€. ¿También tienes las medias? También. ¿A cuánto? 5 pares 1€. 5 pares 1€. ¿Y los sujetadores? A 1€. ¿El sujetador? Todo 1€. Si encuentro un sujetador por 99 céntimos, ¿me regalas uno? Te lo regalo automáticamente. Pues voy a hacer una cosa. ¿Trato hecho? Trato hecho. Me voy a recorrer esta parte del mercado Guadalajara, Andrés. Lo que quieras. A ver si lo encuentro. De cualquier mercado. Muchas gracias. Encantada. Luego voy yo te cuento. Hasta luego. Hasta luego. Siempre he querido hacer esto. A 3€. Buenos días. Lo he tomado prestado porque ya tengo bastante calor. Hace buen día hoy. No te me escapes con el carro. No te me escapes con el carrito porque es el primer carro que veo en el mercadillo de Guadalajara. ¿Eres aficionada a los mercadillos? Sí, mucho. Sí. ¿Por qué no te habré encontrado yo antes? Para que me hubieras acompañado. Estabas aquí de palique. Ya, pues mira, mi compañera me lo dice muchas veces. Marilita, fija el mercado porque tú siempre encuentras todo y nosotros bajamos y no encontramos nada. Marceliano. Ven. Pero Marceliano de Atubera. Venga, Marce. Vamos a hacer una de... No podía, Marce. No podía, Marce. Ten, 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 ten. Ten, ten, ten. La verdad es que eres graciosa. Mira por donde me he ido yo a encontrar con Marce de Atubera en el mercadillo. Lo vengo siempre conmigo, eh. Pusión de programas. Claro, claro. Venga, vamos a haceros una trocita. Venga, Oscar te han puesto un nombre pa' quien lo quiera mirar. Francisco Alegre y hola, Francisco Alegre y hola. En la cabeza vivan los hombres cuando se ven tobear. Yo estoy rezando por él, con la boquita cerrada. ¡Olé! Sí, señor. ¡Olé! Muchas gracias. Buena pareja. Que os haga un buen programa. Adiós. Gracias, adiós. Hasta luego. Adiós, artista. Adiós, José. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Me ve la mano? Hola, buenos días. Cristina. ¡Ay, que me conoce! Sí. Hola, señora, buenos días. Qué bien. Una mano amiga que he encontrado en el mercado de abastos. ¿Qué vas a comprar hoy? Pues... Para mi dieta. Sobre todo pollo. ¿Estás a dieta? Toda la vida. Toda la vida. Yo pensaba que iba a ser la dieta en bikini, pero no siempre. Yo bikini ya no. Yo bañador. Bueno, o trikini. Da igual. ¿Pero la dieta en qué consiste? ¿En todo sano, lo natural? Sí, todo pollo, canosa, planchas, verduras, ensaladas. ¿Y llevas así toda la vida? Pues mucho tiempo. ¿Y nunca te das un cafichito? Sí, por eso poco kilos. He andado una hora por el campo con el perro. Ay, qué bien. Qué relajante. Y luego, aparte, el mercadillo. Pues nada, cuestión de tiempo. Rosa, no te vengas abajo. No, no. Y si no, como ha dicho esta señora, el refrán, ¿cómo era? Poco plato y mucho zapato. Poco plato y mucho zapato. Poco plato y mucho zapato. La cantidad... Vitaminar. Oiga, tienes. Tienes el negocio lleno. ¿Eso por qué será? Es la historia de mi barrio toda la vida. ¿Ah, sí? Que la volví a reencontrar aquí. Después de muchos años. Y la reencontraste, Rosa, y dijiste, ya no estoy suelto. Porque yo no sé si lo que vendes tú lo venden también el resto o cada uno tenéis un poco vuestra especialidad. ¿Qué es lo que más vendes tú aquí? Es pollería. ¿Pollería? ¿Lo que más vendes? Sí. Bueno, pues Javi, como todos los Javis, porque mi hijo se llama Javi, mi marido Javi, es muy guapo, ¿eh? Es muy guapo. Que hoy es mi cumpleaños, ¿eh? Felicidades. Rosa. Todo en uno, entonces. Hazlo con una, que no casta. Hoy, en su cumpleaños se está aliciando guapo. Felicidades. ¿Qué toca hacer? Gracias. Oye, que no es una validad este día, ¿eh? Felicita, Rosa. Felicidades. Felicidades. No te lo digo. Buenos días. Buenas. ¿Cómo está usted? ¿Usted lleva mucho tiempo en este mercado? Yo llevo poco. ¿Poco? ¿Cuánto es poco para usted? Un poco, es más, muy poco. ¿Y la gente que viene a tu carnicería? Sí. ¿Qué es lo que busca? ¿En qué te especializas sobre todo? En carne, sobre todo carne. Es lo que más. ¿Carne de qué? ¿De cerdo, de vacuno? De todo. De cerdo, de vacuno, de cordero. De todo. ¿Y por qué pone ahí salchichería? Porque también tenemos salchichas. Salchichas. Claro. ¿Algo de lo que tenéis aquí os encargáis de elaborarlo vosotros? Prácticamente todo. Prácticamente todo. Eso es lo que quería ir yo. ¿Y de qué están hechas las hamburguesas? Lo pone aquí. Jamón de cerdo, sal, especias... ¿Casi todo natural o todo? Prácticamente. ¿Eso qué, chorizo? Chorizo. ¿Es la misma clase los tres o son diferentes? Son diferentes la forma de hacerlos, diferente la tripa y el chorizo. La carne es la misma. ¿A cuánto vendes el jamón? Lo pone ahí. Ahí lo tenemos puesto ahora mismo que está en los centa. ¿110 euros el jamón entero? El jamón entero. 110 euros, jamón de bellota, jamón ibérico pone ahí. Jamón ibérico. ¿A ti te viene bien Omar que haya mercadillo los martes y los sábados? A nosotros nos viene bien que haya todo lo que tenga Bel dentro de la zona C. Bueno, pues ahí dejamos la petición, ¿eh? Buenos días. Buenas. Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien. Lo que tú traes es una cosa... Muy original. ...diferente y original a lo que habitualmente encuentro en cuanto a colgantes. Muy mercadillo, efectivamente. ¿Verdad? Sí. Porque, por ejemplo, esto que tenemos por aquí, ¿qué es porcelana y plata? Porcelana y plata. Te iba a preguntar, ¿esto lo hacéis vosotros? No, yo no. Mi hermana y mi cuñado sí son... ¿Tú dónde eres? Yo soy de Peñalver, pero vivo en Madrid. Anda, ¿de Peñalver? Sí. ¿Y ella dónde lo hace? ¿Tiene un taller? Sí. ¿Tiene un taller? Sí, sí, sí. Un taller en Balmojado, en Toledo. ¿En Balmojado? Sí. ¿Y a cuánto lo vende? Bueno, pues a varios precios, a siete, a ocho, a nueve. ¿La diferencia entre una porcelana y otra? Esta va esmaltada al horno y esta, no me digas que no lo sé, esta va esmaltada también. ¿Esta también va esmaltada? ¿De los dibujos? ¿Cómo se consiguen? Es una cosa que lo hace tu hermana y tú te dedicas a venderlo. ¿Desde cuánto tiempo llevas vendiendo este tipo de cosas? Pues llevo ya 30 años. ¿Y ella lleva 35 años haciéndolo? Algo menos, pero sí, 30 años. ¿Y esto tiene salida? Es muy bonito. Sí, sí, a mí me encanta. Llevan 30 años haciéndolo. A mí me gusta mucho. ¿Tú esto lo has visto en el mercadillo? No, 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 no lo he visto en el busete para bajar. Nada más que en este mercadillo, ¿verdad? Porque yo lo recorro todos y tampoco lo he encontrado. Porque fíjate qué bonitos son, ¿a que sí? Por lo menos para ser un regalo. Hombre. Y tampoco es tan caro porque valen 5,50 euros. Vale, esto es una monería. Y te llevas un chiquitito, ¿verdad? Es una monería. José Luis, lo que tienes he de decir que es único. Muchas gracias. A ti bonita. Hasta luego, gracias. Adiós, adiós. Coge tu sombrero y poncelón. Vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y poncelón. Vamos a la playa, calienta el sol. Encontramos puestos exclusivamente de bikinis. Con los flequitos gelos que se lleva. Tú ya estás muy morena. Claro, de mi piscina particular. ¿Tienes piscina? Qué afortunada eres. ¿Has visto alguna cosita de...? Yo ya lo tengo. ¿Cuál? Vale, vamos a enseñar el triquini a esta señora, para que nadie lo copie. Que eso luego de ir a la playa con el mismo triquini, ¿y qué otra persona no nos gusta nada? Este es mío en amarillo. Este es más grande. Vale. ¿Tú tienes este en amarillo? Sí. ¿Por cuánto te ha salido? Diez euros, hija mía. ¿Tiene esta chica todo a diez euros? Sí. ¿Y el triquini? ¿Y el triquini nos gusta para ir a la playa que se nos marque? Luego... Ay, Dios, que me casi me he de miedo. Queda monísimo. Ah, luego ya cada una... Es un poco por lucirlo. Luego a la hora de que los cortes queden o no quedan... Queda muy mono. Pasamos al plan B. Por favor, necesitamos enseñar este bañador. Por diez euros hemos encontrado en el puesto de Trini. De Trini. Que eso es fuerte, fuerte, fuerte. Esto que lleva como si llevase ya el sujetador puesto. Ah, romero blanco. ¿Verdad? Que lo que hace es que realza. Y que luego lleva como una especie de faldita, como tiene mucha barriga... ¡Hala! Que parece que llevas una falda, un vestido por encima de la braga. La luna fue caminando junto a las olas del mar. Tenías celos de tus ojos y tu forma de mirar. Fíjense. Mira este. ¿Cómo te llamas? Carmen. Carmen. Precioso. Sujeta. ¿Qué traes en invierno? Pues mira, manteles antimanchos. Ah, los manteles son tuyos también. Mira, me estoy aprovechando yo. Son los que se limpian como un hule. Mira qué guapa que está. Ya no está el bañador que me llevé. Guapísima, eh. Es que es buenísimo, eh. De aquí a Málaga. No sé, me lo voy a pensar. Me voy a quedar aquí rebuscando bikini. ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? ¿Nos ayudamos mutuamente? Sí. Aquí esta zona que me gusta más, la de los bikini. Vamos a rebuscar. Chiririririrí, pom 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 pom. Chiriririrí, pom 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 pom. Chiririririrí, pom 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 pom. Chiririririrí, pom 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 pom. Chiriririrí, pom 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 pom. Qué cansadita estoy. Menuda mañana. Me hace el hueco, ¿no? Sí, hija. ¿Quieres doblar camisetas? ¿Qué tal? ¿Se te ha dado? Ay, muy bien, pero muy cansada, eh. Ay, yo también. Y tenemos que recoger hoy también. Aunque sea sentada. Mira un montón que tienes ahí. Y hay que doblar todas Pues yo diré Bueno, me va a llevar toda la mañana Trae, pásame un montón Venga Bueno, mientras vamos doblando Yo les invito a que se queden con la programación de Castilla-La Mancha Televisión ¿Por qué no doblar mientras hablas? ¿Por qué no se hace dos cosas a la vez? A estas horas ya Y con esos momentos que no se veían y que ahora se ven Así que sean buenos Adiós Adiós Aquí vamos para tres horas Yo tampoco lo he hecho, ¿eh? Hablar y doblar a la vez Si posible Que dos veces en semana Venden sus propios productos De la vuelta Vale Desayunando Comiéndome un churro Esto lo vais a sacar Claro, en Castilla-La Mancha Televisión Programa el Mercadillo Y ahora le digo cuándo ¿Tiene la gema? Mi cuñada ¿Otra cuñada? Sí, ven, trae al chico que lo grabe Trae al gema ¿De cuatro caras rojos o verdes? Ah, no, que son lo mismo ¿A dónde sale esto? En Castilla-La Mancha Televisión ¿Cuándo? No se sabe ¿El día 20? Al día 20 Me da una vueltetita Pase, señoras No, no pasa nada Espera, que te voy a poner los cascos Espera, que te voy a poner los cascos Así que hay mucha más